Una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta Es que cuando usted va a la casa de Dios Usted no va a llenarse Usted va a darle a Dios de lo que usted le lleva Porque la llenura suya la consigue en el secreto con el Espíritu Santo Ay, 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 ay Esa es una mala maña que se le ha metido a la gente Que la tienen que estar empujando Pero le voy a decir algo Cuando usted vaya a dar La Biblia dice que el mejor principio es este Es mejor dar Porque el que siembra La pregunta es Si usted no le va a dar nada a Dios A usted tiene que estar subiéndole el ánimo en la iglesia Levanta las manos Y es que las levanta Se fueron un poco cristianos de aquí Levante los pies Diga gloria a Dios Eso tiene que salir espontáneo suyo Porque usted vino a darle Y ofrecerle una ofrenda de adoración y de alabanza a Dios Con su vida Con su vida Con su vida "...Felaine de los pies y de alabanza a Dios Harece un capítulo de la vida Pero el punto de la vida Deja que recibir la vida Es decir que la cabeza Y de alabanza a Dios Y de alabanza a Dios